Hola a todos, un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y es que acabo de encontrarme así por navegando un poquito por internet Y echándole un vistazo a lo que podía ver de noticias Y esta noticia me ha sido muy curiosa porque en Japón Se está repartiendo un Mega Gardevoir Shiny Es decir, Mega Gardevoir en negro que es precioso Bueno, preciosa en todo caso Os puedo decir que la página oficial de Pokémon de Japón Han confirmado que se realizará un reparto de códigos de Gardevoir Shiny Con la correspondiente Gardevoirita, su Mega Piedra Este Gardevoir Shiny es de Kimia, ¿vale? Con motivo de la película de Volcanion y el automata Magearna Que ya sabéis que salía, sale, vale, así decirlo Sale el 16, bueno, sale, salía, no sé, bueno Que se estrena directamente el 16 de julio Os puedo decir que estos códigos se repartirían entre los días 17 de junio y 8 de julio En los siguientes locales, localizados como claramente está solo en Japón, ¿vale? El Tui Saras, el Pokémon Center, el Big Camera, el Yoshi, Denkei, Edion, Ito, Jokado, Yodashi, Camera Stores ¿Vale? En esos sitios es lo que exactamente se podía conseguir uno de estos códigos Bueno, realmente para conseguir estos códigos tendrías que comprar lo que es la entrada Para ver esa, luego ir el 16 al cine, por así decirlo Y ver esa película, ¿vale? Entonces se podrían repartir los códigos Y entonces tendríamos los códigos Y aparte tendríamos la entrada para poder ver esa nueva película Os puedo decir que Gardevoir tendrá las siguientes especificaciones Este Mega Gardevoir, por así decirlo, ¿vale? De estar al nivel 50 Es de, como ya sabéis, Psíquico y Hada El EO, como ya os he dicho antes, es Kimia Lo que habéis visto ya en la imagen, la muchacha esa Que no es que se... yo creo que no la conocemos todavía Pero es algo importante de la película, como ya he dicho De Volcanion y Magearna Su habilidad será Sincronía El objeto será la Gardevoirita, como ya he dicho antes Por supuesto, su Pokeball o el Laval Ball Como lo queréis decir En la que estará capturada, será una Gloria Ball Porque es una, ya sabéis La Pokeball roja completamente, que es la de Bento Y sus movimientos serán Brillo Mágico, Fuerza Lunar Puedes Reserva y Paz Mental Los códigos se pueden usar en los juegos de Pokémon X Pokémon Y, Rubio Omega y Zafiro Alpha Y os puedo decir que estos códigos tendrán una validez hasta el 31 de Agosto Pero estos códigos, aunque tú puedas compraras el... Lo que viene siendo la entrada Para que te den ese código Directamente solo se pueden utilizar, por así decirlo El mismo día que se estrena la película O al próximo día, ¿vale? Directamente el servidor, hasta ese día No los activará los códigos Entonces no se podrían usar Así que yo os he traído esta pequeña noticia Para que estéis informados Por si alguien os quiere cambiar un Gardevoir Shiny Y que veáis que es de Bento y digáis Ay no, no, este no puede que no sea legal No sé qué, que esté con el PokeSaf O el Poke... lo que seáis O para hacerlos ilegales Lo quiero también informaros De que os pueden cambiar tranquilamente Uno de estos Y que es completamente legal Y sobre todo tenerle De la última película De Pokémon Que no estaría nada mal Y nada más Esto es lo que os quería comunicar Un poquito así en este... En este vídeo Es lo que he encontrado Y me ha sorprendido Que nos regalaran eso Así que bueno Os lo he traído para que estéis enterados Y que si os cambian uno de estos Pues disfrutadlo Porque es un Pokémon de evento Y no es nada fácil conseguirlo Porque solo se pueden conseguir por ahora En Japón Así que nada más Espero que os haya gustado Ya sé lo que tenéis que hacer Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!